increíble definitivamente increíble pero cierto uno escucha estos animales de monte hablar y de verdad que uno se pregunta qué carajo le está pasando por la cabeza lo más tremendo quiénes son los ignorantes que se creen este cuento chino en esta ocasión me refiero nada más y nada menos que al asesino de freddy bernal si a ese que mata ahora empresarios campesinos gente que ayuda a las comunidades no él anda matando esa gente porque como es amigo de la far y del ln pues bueno ahora tuvo una nueva ideota un nuevo invento del mismo creador de comer conejos para evitar la crisis entonces ahora tuvo un nuevo invento va a crear un sistema para la distribución eficiente de gasolina y gas en el táchira como les parece este animal de monte asesino dijo lo siguiente el denominado protector del estado táchira freddy bernal anunció el día de ayer 25 de octubre que se trazarán mecanismos de distribución de gas y de combustible de manera eficiente para darle respuesta a los ciudadanos de la entidad yo pregunto hasta ahorita van a trazar los mecanismos o sea que antes no habían mecanismos para distribuir el gas o sea que estaban trabajando de manera empírica pues eso es lo que más o menos logro entender yo de este mensaje señaló que se reunió con las autoridades de la fuerza armada nacional burribarriana o sea se reunió con la guardia con los que se llevan la gasolina para el otro lado con el fin de articular el supuesto plan que liberará a los taxidenses de los estragos producidos por la creciente escasez de gas doméstico y de gasolina en la región y nos preguntamos señor bernal usted no sabe que son los grandes generales de la guardia nacional los que están pasando gandolas y gandolas de gasolina para el otro país que los pasan en horas de la madrugada que yo lo invito a que vaya al puente simón bolívar o el puente de ureña en horas de la madrugada después de las 12 de la noche pasan gandolas para allá y gandolas para acá bandolas que van llenas y que vienen vacías con su consentimiento señor si no yo lo reto que vaya y hable nada más y nada menos que con el paisa si con el paisa con el paisa paramilitar para que se siente y le muestre la foto yo lo le recomendaría a usted si es que no le sale por ahí él no bota el huevo de hacer blog al momento de sentarse a hablar con el paisa para que él lo asesore y vea que lo que está pasando por cierto recuerda que tiene conversación pendiente con el paisa no bueno señor bernal él dijo en estos días dijo ayer estamos convencidos que con un mejor mecanismo de distribución y control impactaremos en positivo manifestó bernal quien expresó que en los próximos días se va a ampliar la información vamos a ampliar detalles sobre mecanismos de control y seguimiento para reducir las posibilidades de alimentar las diversas mafias y que a la vez con estas medidas se garantice una distribución eficiente de la gasolina y del gas en todo el país vuelvo y pregunto será que es posible a señor bernal será que es posible bueno ahí le dejamos a la interrogante todos los venezolanos que queremos que usted tenga una entrevista muy sincera con el paisa para ver qué qué respuesta nos tiene si reúnense recuerde que lo están esperando por allá en las montañas hasta ahí le dejamos la información señor bernal a toda la gente que nos escucha déjame tu opinión en la caja de comentarios que piensan de este nuevo sistema un carne nuevo que irán a colocar en este sistema en este mecanismo ya crearon listas donde usted puede retirar dos veces a la semana ahora que una vez al mes bueno hasta cuando aguantará venezuela amanecerá y veremos hasta aquí la información le habló su hermano y amigo filósofo 777 un abrazo rompe costillas y mil bendiciones y y y y y y